Tenemos ya aquí, se está conectando Andrea López. Estamos muy contentos de que esté aquí una edición más del ATP 250 en Los Cabos. Entonces, pues acá querida Andrea, bienvenida al programa. Cuéntanos que ya estamos próximos por iniciar todo esto, ¿verdad? Muchas gracias, sí, ya estamos listos para arrancar. Todo preparado, perdón, estoy en el corre-corre del evento, pero bueno, sí, ya, todo el equipo ya llegó, ya nada más detallando cositas, pero bueno, preparados para esta séptima edición y muy contentos para recibir de nueva cuenta al público. Cuéntanos quiénes son los que están desembrados, quiénes son los taquilleros, dónde se pueden todavía conseguir boletos, los hay o ya se agotaron, etcétera. Pues, pues mira, tenemos de invitado estelar a Estefano Tsitsipas, es un griego, el número cinco del mundo. La verdad, un jugador muy popular para las mujeres sobre todo y para los conocedores del tenis también, tiene muy buen tenis. Entonces, este, es la primera vez que va a estar aquí en Los Cabos, ya contamos con él en Acapulco y la verdad ama, ama México, entonces se le extendió la invitación para, para Los Cabos y creemos que, que bueno, va a ser algo muy atractivo para el público, también contamos con la presencia de Tommy Paul, este jugador, también promesa americana, que, que le ha ido muy bien, fue finalista en Acapulco. Cameron Norrie, que repite con nosotros, año con año ha venido, este británico que también ya fue campeón de Los Cabos en el dos mil veintiuno, y que, que le encanta, la verdad, le encanta venir a México, tiene tatuado un, un, un cactus de Los Cabos, de hecho, porque fue su primer gran triunfo, el que tuvo y con el que como que despejó su carrera, y, y bueno, muchos jugadores más, y también jóvenes promesas mexicanas como Rodrigo Pacheco, que, que bueno, este, que bueno, es un lindo, yo, yo porque lo, lo hemos, lo hemos estado siguiendo dentro del torneo, pero bueno, que le ha ido muy bien en en Roland Garros, en Wimbledon tuvo una gira exitosa, y que pues también es interesante seguir el foco de los mexicanos, ¿no? Y junto con Santiago González, este jugador doblista, que también está en uno de los mejores puntos de su, de su carrera. Entonces, pues ya, todo está listo con unos grandes jugadores, y pues ya también la venta de boletos ya está, vamos muy bien, pero sigue la invitación para que adquieran sus boletos en Cabo Sports Complex, que es donde se lleva a cabo el, el torneo, ahí tenemos una taquilla, y si no, también en Ticketmaster, con la comodidad de, pues, darle solo unos clics y tener sus boletos. Ya, en otras ocasiones, Andrea, había habido la oportunidad de adquirir boletos en otros puntos en Los Cabos, ¿están estos stands este año o ya no? Sí, correcto, además de, de la taquilla, tenemos un espacio en el mercadito, eh, adentro de los restaurantes, ahí también hay, hay un booth para los que quieran estar más del lado de San José, encontrar sus boletos. Ah, muy bien. Sí, ahorita que mencionas el, el, el emparrillado, como diríamos, eh, a mí me tocó ver la final del año pasado, que estuvo muy interesante el primer set con Cameron, eh, Nori, que pues de alguna forma estábamos pensando que igual iba a obligar a un tercer set, pero pues no, ¿no? Lo, lo barrió ya al, al seis cero en el segundo set, eh, el ruso, eh, que fue el primer, era el sembrado número uno, ¿no? En el mundo. Sí, en ese momento era el, el número uno del, del mundo, y pues sí, se lo barrió a nuestro Cameron al final, siempre te quedas con más ganas de tenis, ¿no? De querer más partido y todo, y sobre todo en una final, pero bueno, estamos seguros de que van a haber también grandes encuentros, viene también Yari, un, un chileno que también viene con mucha fuerza ahí, acuérdense de mí, de ese nombre, porque yo creo que puede ser uno de los que nos dé una sorpresa. Estos caballos negros que dicen. Sí, 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 qué bueno, pues, nuevamente, gracias, Andrea, gracias por la información, esperamos vernos por allá, ya, y las fechas, entonces, nada más para decirnos, eh, cuándo, cuándo, cuándo ya inicia, cuándo estamos ya en proceso, ya, ya ahorita ya están, perdón, ya me está diciendo, ya me está Déjame engañar, este, cuándo acaba la, la, las fechas, pues, si nos puedes decir. Sí, pues, arrancamos ya este fin de semana con las Qualys, eh, el veintinueve y veintiocho, que son Qualys y Kids Night, que es el día que tenemos para los niños, y ya el torneo oficialmente arranca del treinta y uno de julio al cinco de agosto, y. Qué bien lo que yo sabía. Sí, sí, sí. Sí, y el Kids Night es un evento este para niños, la verdad, muy divertido, en el que todo el estadio se va a iluminar de negro en la noche y todo con efecto como neón, y como que todo va a brillar y así, pues, es, es como un efecto que vamos a dar en las canchas que yo creo que a los niños les va a gustar mucho. Para que se registren sus niños en la página del torneo, los Cabos Tenis Open, ahí en la sección de Kids Night pueden inscribir a sus hijos y comprar los boletos para este evento, y ese mismo boleto les da acceso a las Qualys, que también hay unos partidazos buenísimos, y bueno, es una muy buena oportunidad de pasar este fin de semana. Yo sé que Cabo Mil va a estar ahí también presente con nosotros, este, nos están acompañando durante el torneo para cubrir todo, entonces, pues, ya, ya, ya nada más, pues, falta que baje tantito el sol y ya, pero todo lo demás ya está listo para, para recibirlos. Muy bien, pues, muchas gracias, Andrea. No sé, Magdalena, ¿tienes algo? Bueno, no, nada más quería recalcar que es la oportunidad de convivir con nuestros hijos y que si está interesado, pues, compre rápido sus boletos porque la capacidad es limitada, ¿no? Este, creo que son como cien niños los que pueden participar en, en, en estas actividades. En canchas, sí, entonces, como tú mencionas, es importante que se vayan registrando. En este cuestionario te ponen, he dado nivel para que la actividad sea lo más adecuado al niño y, y no se entorpezca. Y puedas garantizar que tu hijo baje a cancha, que, la verdad, todo les gusta, les da emoción. Tenemos jugadores invitados que serán una sorpresa y las, los iremos revelando. Pero, bueno, es muy buena experiencia para los niños. Imagínate bajar al estadio, así, que tu pareja sea, no sé, John Isner o algo, y tú te eches ahí una bolladita. Está increíble. Pero está, que cualquiera pensaría que eso va a ser carísimo, y no. No, son cien pesos. ¿Cien pesos? Son cien pesos. Son cien pesos para los niños, y además te da acceso a las qualis, que les digo, van a estar muy buenas. Arrancan desde las cinco de la tarde, y ya el estadio y el, el venue, todo ya está listo. Entonces, puedes ir a comer, puedes echarte un helado, el papá una cerveza, la mamá compra unas cosillas por ahí que tenemos de venta de sombreros y de, de cosas. Y, como tú dices, es un evento muy familiar, muy amigable, y no tienes que ser experto en tenis para pasártela bien. O sea, hay muchas cosas alrededor que te dan una experiencia muy completa. Con ir a ver, con ir a ver, con conocer las instalaciones, la iluminación, se les juro que todos los años le echamos muchas ganas para darle un toque diferente y creo que no se van a decepcionar. Bueno, espero, espero. Nancy. Eduardo. Eduardo. Oigan, Magdalena, Andrea, Eduardo, ¿y tenemos? ¿Tenemos boletos? ¿Tenemos trivia? Sí, platícanos, platícanos, Andrea. Tenemos una pequeña actividad para los más pequeñitos. Sí, tenemos unos boletos para el Kids Night y también tenemos un boleto doble para el lunes, ya puede ser adulto o, bueno, a quien quieran invitar. Tenemos estos boletos de cortesía para que, bueno, la gente del público que nos está escuchando pueda ir el fin de semana tanto al Kids Night o el lunes, ya en un plan a lo mejor, ya sin niños o no sé, como cada quien quiera, asistir al evento. ¿Nancy tiene la dinámica? ¿Cómo le hacemos? Claro que sí, para los más pequeños, para estos pases, para el Kids Night, tenemos, son dos, ¿verdad, Andrea? ¿Es correcto? Sí, correcto. Son dos para mamá y el pequeñito o papá pequeñita o pequeñito, como ustedes decidan en casita, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje de voz por medio de nuestro WhatsApp al 624-142-2640, diciéndonos... Sí, donde el pequeñito, la pequeñita, nos cuente por qué quiere ir a jugar con sus jugadores favoritos y con sus personajes de Disney al Kids Night. ¿Cuatro? 624-142-2640. Los primeros que nos lleguen van a ser los ganadores y esperemos poder dar los nombres durante esta transmisión. Muy bien. Ya estuvo, pues, que fin de semana, ¿verdad, Eduardo? Sí, ya va a estar muy completo, y pues nuevamente gracias, Andrea. Ahí está la dinámica, esperemos recibir buenas anécdotas de por qué, y lástima que ya los niños de cuarenta y tantos años no van a poder participar. No, pero bueno, pueden ir a los partidos, pueden participar para este boleto de lunes también, también va a haber una fiesta el viernes, también pueden comprar boletos para el viernes del torneo, terminando los partidos va a haber una fiesta ahí en el venue, entonces ahí también habrá diversión para los adultos. Sí, hay de todo en este torneo. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente. No de qué. Bueno, pues, gracias a ti, muy bien. Gracias, nos vamos a corte, querida Nancy.